Ya sea el smash o cocinada al horno de brasas, aquí tu expectativa hamburguesales se cumplirán con creces. A destacar los blends de diferentes maduraciones, cortes y proveedores que pican ellos mismos. Y el pan, el mejor que puedes disfrutar en una hamburguesa hasta la fecha. Flipad con el smash que manejan por aquí. Como veis visto, la hamburguesa llega envuelta para mantener esa humedad que le da características. Mira el pan como se queda, se amolda perfectamente. ¡Wow! Brutal, pero brutalísimo. En el sentido de que lo que yo busco en una es más, está perfectamente registrado. La costrita está tremenda, mirad ahí como se queda ese maillard. Por dentro, jugosita, a más no poder. ¡Sí señor! Salsita campesina que tiene un regustillo, un toquecito picantito. ¡Wow! Vamos, con la fuera de carta, mirad, por Dios, como jugosea por dentro. ¡Sí señor! Ese brillillo que tiene. ¡Joder niño! Por el amor de todos los dioses hamburguesiles, el conjunto, el eje pan-carne, ¿eh? Esto no se puede hacer, se puede, se puede igualar el tema de soltura, de cómo me gusta a mí el bocado. En cada bocado protagonista, sin duda. El regustillo de la salsa, el picantito de la salsa, que se curran a ellos también aquí casera. El quesito campesina es también protagonista. Y la tercera, la protagonista, obviamente es para darle protagonismo a esa carne. El bacon crujientito, se nota el crujir cual galletita. Y la seña de identidad, ese eje carne-pam. ¡Madre mía! Que no me deja de asombrar. ¡Sí señor! Es que se amolda perfectamente los bocados. Se rompen muy fácil y prácticamente sin dientes, que te puedas comer la hamburguesa, tíos. Viene acompañada con la cebollita caramelizada, dándole un toquecito dulcecito. El bacon, como ya te he dicho, bien crujientito. Un queso cheddar, también madurado, para aportar también ese punch. Pues vamos con la de loto, un poco así para que nos sirva de postre. Eso sí, aquí estoy probando la carne, con carne de chuleto. ¡Madre mía! Mirad la picada. ¡Dios! Es que con la mirada se deshace. ¡Flipa! Ya me he comido casi media hamburguesa. Pero lo que viene siendo la fusión de la mayo de terilla, que con el loto, tiene en cada bocado. Esa fusión dulce, saladita y también, obviamente, toque fresco que le aportan los pepinillos. Y la verdad que, como ya pronosticaba, totalmente compensada. Muy, muy bien la fusión. Y ojito al juego que tiene de crujimiento, tanto con el bacon, la galletita lotus y también la cebollita crispy.